Hay mucho para hablar. Primero, después de la reunión que mantuvieron hoy con el Presidente de la Nación, ¿me acerco una mirada sobre esto? ¿Sí? Sobre los movimientos sociales y demás. Usted conoce el tema. Sí, yo creo que han convertido esto en un trabajo. Y han convertido en un partido político pagado por el gobierno. Y tenemos rehenes y militantes políticos pagados y financiando organizaciones de este tipo de características, que tienen su correlato, así como vemos nosotros en el obelisco, tienen su correlato en cada una de las provincias. De manera que... O sea, usted tiene el mismo problema, borrador. Sin dudas. Estos movimientos se replican también en las provincias argentinas. O sea, lo que vale para Buenos Aires también vale para el interior del país. Y lo vamos a ver a lo largo y a lo ancho. Lo veíamos en la campaña política. Veíamos cómo se hacían filas con los organismos del Estado Nacional para entregar potencial trabajo. Votame y te doy un potencial trabajo. Y eso es lo que tenemos con un Estado Nacional que tiró manteca al techo. Ahí es lo que acabo de contar, ¿es cierto? Sin dudas. ¿Y cómo se termina eso, gobernador? Bueno, se termina con medidas concretas. Acá es el gobierno que fue electo por la mayoría de los argentinos que tiene que tomar estas decisiones. Hoy está tomando decisiones. He visto un presidente el día de hoy convencido y decidido y tranquilo. ¿Cómo lo vio a Milley? Convencido, decidido y tranquilo. Tranquilo. Convencido, decidido y tranquilo. Exactamente. ¿Usted lo conocía? No. ¿Se sorprendió? No, la primera vez que lo escucho, la primera vez que lo veo, sabe de economía, está tomando medidas que son necesarias. Por ejemplo, estamos hablando de ganancias y si hay medidas, que odio tomarlas, pero que el grado de deterioro que tiene la economía argentina y a la velocidad que estamos yendo a estampillarnos contra la pared, es monstruosa. Yo decía, si no hay un gobierno durante cuatro años que no tuvo un plan económico, que todos reclamábamos que tenga un plan económico explicable hacia adelante y no lo había, hoy lo que tenemos que tomar y lo que tiene que tomar el gobierno nacional son medidas urgentes para evitar que el mal sea mayor. Milley le dijo que subir impuestos no le gustaba, pero no tenía otra necesidad. Por supuesto, es la peor noticia. Es la peor noticia. Nosotros somos la provincia con menor presión fiscal de la República Argentina, tal vez, y la verdad es que somos competitivos, pero es a partir de hacer un Estado eficiente. Corrientes no tiene deuda, ni en pesos, ni en dólares. Tenemos equilibrio fiscal y tenemos menor presión impositiva. Y nos estamos industrializando. Por eso es que nosotros defendemos nuestros recursos. ¿A usted Alberto Fernández le mandaba giro discrecionales o no? No, muy poco. Ni obra pública, ni giro discrecionales, abandonaron la obra pública en Corrientes, tenemos litigios, y éramos una de las provincias más discriminadas. Pero no importa, ya pasó. El peor gobierno de la historia ya se fue. O sea que ahora le digan no va a haber obra pública, usted no le cambia nada. No, la nacional. Nosotros estamos haciendo la obra pública provincial que va a continuar, porque nosotros tenemos equilibrio fiscal. La nación está tratando de tener equilibrio fiscal para comenzar a sacarse de encima la emisión monetaria, que baje la inflación, dejar de gastar en gastos que no tienen nada que ver con el desarrollo de la Argentina y volver a la normalidad. Tratar de absorber este festival de pesos que hoy no se paga en moned, sino que se pesa, como decían, antes era por corrupción, ahora para pagar una cuenta, ¿no? Entonces, el grado de locura que tiene la Argentina realmente es enorme, el desquicio que le han dejado es enorme. Y ahora tenemos la contrapartida de salir a tomar las calles y a pulsear a este gobierno nuevo en la calle. ¿A usted le parece democrático o casi golpista lo de mañana? No, esto ya lo vimos con Macri. En la primera marcha veíamos con el avión, con el helicóptero. Es verdad, es verdad. ¿No se acuerdan? Sí, ¿cómo lo voy a acordar? Esto es parte de lo mismo, la primer pulseada. Y creo que el gobierno tiene que tomar las medidas que tiene que tomar. ¿A usted no le gustaría que salga los piqueteros de la calle? Yo lo que digo es que hay que tener orden. Si nosotros no tenemos orden, comenzamos a decir el Estado te ayuda y vos le generás al resto de los ciudadanos que trabajan, que pagan sus impuestos, le estás generando problemas para que sigan manteniéndote con el plan, la verdad es que hay que tomar algún tipo de medidas. Este es un gobierno que mucho se dijo, pero que también lo dijo el gobierno de la RETA. Vamos a terminar con los intermediarios. También lo decía Gerardo Morales, pero también lo decía Patricia Bullrich. Entonces, este es el momento de tomar medidas que son dolorosas, que son complejas, pero hay que comenzar a trabajar. Y este es un gobierno que está comenzando a dar respuestas en 10 días de gestión. Por eso llama la atención la animosidad que se tiene contra el gobierno de Javier Milei. Nosotros los gobernadores, los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, hablamos, conversamos y nosotros le vamos a dar gobernabilidad al gobierno de Javier Milei y lo vamos a acompañar en muchas de sus medidas que toman porque nosotros proponíamos un cambio y el triunfo de Javier Milei implica un cambio profundo en la Argentina. Hay un nuevo modelo de país, gobernador. Sin dudas. Vamos a ver, no conozco ninguna de las medidas. No, no, bueno, bueno, pero hay como una nueva era, hay una nueva era de la limitación del poder. Pero sin dudas, sin dudas. Es la primera vez que gana un no peronista, un no radical, un no... Sí, y que dice, yo voy a ajustar. Bueno, y dice la verdad de lo que va a ser y le dice a la gente la verdad de lo que va a ser, cuál es el programa, y la gente lo vota. Porque quiere terminar con la inflación, quiere terminar con la pobreza, quiere terminar con la inmigración de jóvenes, de talentos, de... ¿De la posibilidad de hiperinflación o no? No, no dijo hiperinflación. No dijo hiperinflación, pero indudablemente vamos a una velocidad de inflación del 1% diario, como decía, que la inflación viaja ya al 1% diario y hay que tomar una medida urgente. Sí, ahora, gobernador, los mandatarios provinciales del peronismo, de la oposición hoy, digamos, o de la oposición más ferviente, firmaron un documento en el cual le pidieron al presidente Javier Milei no reformular la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, sino hacer una modificación en la coparticipación del impuesto al cheque. Yo sé que es técnico esto, pero forma parte de cómo se pueden financiar las provincias. ¿Cuál es la postura de ustedes, o la suya al respecto? No, nosotros dijimos que era un error lo del Gobierno Nacional en el Congreso de retroceder el impuesto a las ganancias. Porque tiene que tener, como es coparticipable, tiene que tener una compensación. Esa compensación nosotros veíamos que podía ser con el impuesto al cheque. Pero claro, hoy lo que viene el presidente es decir, gobernadores, estoy dispuesto a dar marcha atrás a la medida que tomó el Congreso de la Nación, incluso votada por él mismo. Estas son cosas que odio, pero que las tenemos que hacer en un tiempo para sacar a la Argentina adelante. Y creo que hay que darle el apoyo al presidente. Es decir, si el presidente quiere modificar el tema del impuesto a las ganancias, ¿ustedes lo van a acompañar? Por supuesto. Porque nosotros tenemos una demanda en la Corte. No sabíamos que era Javier Millet el presidente. No sabíamos quién era el presidente, pero nosotros estamos obligados a defender los recursos de los correntinos. Entonces, cuando nos detraen arbitrariamente, de manera ilegal, el monto de coparticipación, nosotros tenemos que decir que hay una compensación y hay jurisprudencia pacífica. Gobernador, planteme esto. A ver, esto es una observación muy particular. El gobierno de Javier Millet todos los días a las 8 de la mañana o prácticamente todos los días hace una reunión de gabinete. Tiene una impronta bastante austera. Contaba el jefe de gabinete, Nicolás Posse, que hasta se paga en el café. Yo no sé si este gobierno llegará a buen puerto. La verdad que esto nadie lo sabe. Lo que no tengo duda es que es un gobierno que está trabajando, que todos los días está justificando el sueldo, digamos. ¿Qué sensación le quedó después de haber ingresado hoy a la Casa Rosada, después de tanto tiempo que no había tantas reuniones con el gobierno anterior? ¿Cuál es la primera sensación que le quedó al respecto? Bueno, de austeridad, como decís vos, nos tomamos un vaso de agua como estamos tomando en tu programa, sin mozo y agenda abierta. ¿No había mozo? ¿No había café? No, no, por supuesto. ¿No había café? No, y está bien que así sea y no pasó nada, no murió nadie. No, por supuesto. Bueno, entonces hay que tener esa austeridad para salir a plantear una Argentina austera, que es una Argentina de orden en el gasto público. Es una Argentina de orden que hoy... A ver, para decir, hoy todos los recursos que recauda la nación, el 70% van para la nación. El 70%. Y encima que el 70% va a la nación, hoy tenemos un desorden y hoy tenemos gastos por todos lados, dispendios... ¿Usted tiene que achicar en su provincia, gobernadora? No, nosotros tenemos equilibrio fiscal y no tenemos deuda. ¿No tiene que achicar estructura administrativa? Nosotros tenemos equilibrio fiscal y no tenemos deuda. Nosotros estamos invirtiendo todo lo que sobra, todos los recursos, con menor presión tributaria de la Argentina. Pero todos estos recursos que nosotros estamos teniendo nos traen complicaciones porque nosotros estamos invirtiendo casi el 8% del total del presupuesto en infraestructura, desarrollo, en caminos, en puertos, en parques industriales. Y esto me atrasa el crecimiento. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, administrando bien, vamos a seguir trabajando y tenemos que tener las provincias saneadas. Pero de nada nos sirve que nosotros tengamos una provincia de corrientes en orden si nosotros tenemos un descalabro fiscal, económico, inflación, pobreza que viene del gobierno nacional sin control. Ahora, gobernador, por la información que manejamos, va a haber tres proyectos, no una ley ómnibus, sino tres proyectos que van a marcar un poco el rumbo en las sesiones extraordinarias que se van a convocar. ¿El presidente les planteó algo al respecto? No, no, dijo que iba a incorporar en ese paquete de medidas que estaba por incorporar justamente lo de impuesto a las ganancias. ¿Y usted qué le dijo? Y yo dije que nosotros lo mismo que te estoy diciendo creo que la Argentina tiene que cambiar, hay que darle una oportunidad al nuevo gobierno y tenemos como radicales tenemos que acompañar estas medidas. Como representantes de las provincias argentinas tenemos que acompañar eso. Como radicales por la Unión Cívica Radical me dicen. Le sumo un correligionario si usted me permite. Y un amigo. Está Leandro Esdero en el piso gobernador del Chaco recién te asumió. ¿Qué haces? Leandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Esteban? Muy bien. Un gusto tenerte. Muy bien y escuchándolo a Gustavo. Gracias por venir. ¿Qué sensación te quedó después de la reunión con Javier Milei? Una reunión positiva, una reunión que dio apertura al diálogo y fundamentalmente creo que eso es lo que estaban esperando los argentinos hace mucho tiempo. Una mesa como la que se dio hoy de 24 gobernadores, no se veía esa postal hace mucho tiempo y no solamente fue una foto, fue, como decía Gustavo hace un rato, una jornada de trabajo en el que hemos discutido, en el que hemos planteado algunas cuestiones para ponernos de acuerdo en este transitar de este nuevo tiempo que va a exigir y que van a venir tiempos difíciles. Esto hay que decirle a los argentinos, a los chaqueños me toca decirles a mí que van a ser tiempos difíciles. A nosotros nos dejaron... Díseles que más inflación. No, claro, claramente que vamos a tener inflación, claramente que tenemos que llegar a disminuir el déficit, claramente que esto va a impactar en la vida cotidiana de todos los argentinos, pero esto es resultado de pagar la fiesta de un tiempo y te la digo yo en cuero propio que la estamos pagando a la fiesta de los chaqueños, no hay remedio en los medicamentos, nos cortan la obra social porque no podemos pagar... ¿No hay remedios? No, no hay remedios en los hospitales. Ahora estamos haciendo una compra, la verdad que nos dejaron la salud con respirador, en terapia intensiva y estamos tratando de ver cómo la recuperamos. Sinceramente la estamos pasando muy mal los chaqueños, la estamos pasando muy mal. El viernes pasado di de baja 5.000 líneas de teléfono en nuestra... 5.000 líneas de teléfono abiertas. ¿Celulares? Sí, de celulares, de chip, de... Todos tenían y la verdad que estas cosas en este tiempo no nos podemos permitir. Dado instrucciones de recuperar todos los vehículos, hemos ido a secuestrar también vehículos que tenían los piqueteros, que el gobierno se lo daba. ¿Autos oficiales tenían los piqueteros? Autos oficiales Los emerencianos Sena, digamos. En este caso no los emerencianos Sena, pero otros piqueteros. Un tal Tito López tenés ahí, ¿no? No, sí, Tito está también, pero hay muchos, nosotros tenemos más de 2.500 piqueteros en agrupaciones en la provincia. Y esto fue una constante porque había una convivencia entre el gobierno y estos sectores sociales. Entonces no puede ser que todos los chaqueños estamos haciendo un esfuerzo y algunos sigan utilizando los recursos del Estado y gastando. Por eso estoy trabajando en ese sentido, recuperando los vehículos. ¿Había dirigentes que tenían vida de monarca? Había dirigentes, en este paso pasa permanentemente, ¿no? que tenían un mini Estado, un Estado paralelo en el cual tenían muchísimos recursos, manejaban mucha plata, el caso emblemático es el de Sena, ¿no? Sí. Una flota de camiones, camionetas, hacían casas que esas casas no se lo daban a la gente, hasta se daban el lujo de ser directores de escuelas no siendo docentes. Sí. Es decir, piquetero haciendo docentes y docentes sin trabajo. Esas cosas se van a terminar la parte de la verdad. ¿Qué es lo que más te preocupa y más esperanza te da en este corto tiempo del nuevo gobierno? Bueno, la esperanza que me da es acomodar la economía y lo que más me preocupa es si la situación social lo va a soportar. Hoy están fogoneando la situación social, pero el ciudadano es el que tiene que bancar a este nuevo gobierno. Creo que hay esperanza de que tengamos que hacer un esfuerzo a lo mejor enorme, pero creo que tenemos que bancar al gobierno y me da esperanza este gobierno. ¿Crees que tiene crédito el gobierno Javier Milay, Leandro, o no? Y recién arranca. Sí, sí, ya sé, pero ya hay una marcha. Recién arranca y por supuesto los que tenían la lengua atada durante mucho tiempo comenzaron a hablar. ¿Cómo, cómo, cómo? Me gusta eso. Los que tenían la lengua atada, por no decir otra cosa, durante mucho tiempo no hablaron, ahora comienzan a hablar. De todas maneras, yo no soy del partido de Javier Milay. No, no, por supuesto, ninguno de los dos. No, tampoco, pero lo que pretendemos es que haya gobernabilidad y siempre pusimos esa predisposición para contribuir a la paz social. En nuestra provincia, los que tenían la lengua comprada, ahora también comenzaron a hablar. ¿Cómo es la lengua comprada? Por la lengua... Sí, sí, me gusta. ¿Quién es? Hay muchos que no hablan, no hablaron durante mucho tiempo, se callaron, no dijeron absolutamente nada, ahora comenzaron los reclamos. Sí, y ahora se acuerdan que hay inflación. Ahora se acuerdan de que hay inflación, ahora se acuerdan de que quieren pasar a planta, ahora se acuerdan de un montón de cosas. Nuestra provincia, muchos, muchos, están esperando hace mucho tiempo respuesta de parte del Estado. Yo los he visto a muchos precarizados de la salud, por ejemplo, trabajar en pandemia. Ganaban miseria, ganan miseria. De todas maneras, trabajaron a destajo y pasaban otros a planta. Esa gente nunca pasaba. Solo vamos a trabajar para dar una respuesta a esa gente, para ir solucionando los problemas. Pero desde el 17 de septiembre, el mismo día que perdieron las elecciones en nuestra provincia, comenzaron a tener la virome fácil y el corazón generoso y comenzaron a comprometer los recursos de la provincia. Por eso también quiero llevar tranquilidad a los chequeños. Yo lo que hice fue suspender todas todas las cuestiones administrativas que se hicieron desde el 17 de septiembre a la fecha. ¿Eso que hicieron contrataciones? Contrataciones, beneficios, irregularidades que la vamos a controlar. Casualmente hoy he tomado y he dado instrucciones de que se interfiere, digamos, se intervenga un organismo que es el IAFEP de Economía Popular que se dedicaban a hacer viviendas ahí también y muchos movimientos sociales. Bueno, vamos a investigar, hemos hecho una intervención para poner las cosas en su lugar. Yo quiero que la gente trabaje, que la gente produzca, que el Chaco salga adelante de la mano del esfuerzo. Va a ser difícil, pero yo estoy seguro que si hacemos las cosas bien los chequeños nos vamos a levantar. Estamos pasando un momento difícil, un momento muy difícil. Una mesa de gobernadores. Tengo a mi izquierda al gobernador de Neuquén, Figueroa. ¿Qué es Figueroa, querido? ¿Cómo te va? Te había entrevistado antes de que vas. ¿Te di suerte o no? Sí, mucha suerte. Vine a ver si me da suerte en la gestión. Gracias por venir. Todos estuvieron reunidos con el presidente Javier Milei y tres de los 24 gobernadores están aquí en nuestro estudio. ¿Cuál es la primera impresión que te llevaste después de la reunión con el presidente? Un buen espacio para poder dialogar con todos los gobernadores, compartir las experiencias, escuchar de alguna manera cuál es la proyección que tiene el presidente de la República. Lo vimos con muy buenos ojos la posibilidad de poder hablar e intercambiar qué nos pasa en las provincias. Al menos nosotros estamos convencidos que el futuro de la Argentina depende del trabajo que realicemos en las provincias argentinas. Así que en ese sentido fue positiva y también, bueno, con distintos contrapuntos o distintas ideas y distintas realidades que podemos tener entre las diferentes provincias. ¿Qué es lo que más te preocupó de todo lo que planteó Milei hoy? Me preocupa, primero, al menos los patagónicos creemos que el impuesto a las ganancias tal cual como está en donde se derogó la aplicación sobre la cuarta categoría consideramos que es importante conservarlo así. La reversión para nosotros no la compartimos, creemos que recibimos muy poco del impuesto a las ganancias cuando nos distribuyen ese impuesto y repercute fuertemente en la población de la Patagonia porque tenemos mayor cantidad de ingresos por la adversidad del clima, distancias, etc. y por supuesto eso repercute también en la economía porque hay un circulante que se termina yendo al gobierno nacional. Recién es de Ero y Valdés me planteaban que ellos estaban de acuerdo con esto. ¿Usted acompaña entonces la postura de los presidentes del peronismo que dijeron que este punto no le conviene modificar y si la compartición del impuesto al cheque? No es que compartimos los de unos o los de otros. Nosotros tenemos un espíritu muy provincial y tenemos una visión muy propia. Simplemente decimos que este impacto en la Patagonia nos perjudica al igual que las retenciones hacia la industria del gas y del petróleo que por supuesto se requiere una ley pero hoy la Argentina establecer un impuesto o una restricción de recursos sobre la industria del gas y del petróleo es pegarse un tiro en los pies sin lugar a dudas. Lo único que está produciendo hoy dólares a mansalva para poder primero ir sobre el proceso de sustitución de importaciones y después poder exportar sin lugar a dudas es el petróleo está generando dólares puede estabilizar la balanza de pagos puede... Bueno, el agro también, ¿no? Sí, pero el agro... El agroindustrial también. Pero cuando lo liquiden las... Cuando liquiden en su momento que existe un periodo nosotros estamos generando una nueva pampa húmeda sin riesgo climático y que todos los días produce divisas hacia el país. Sí. ¿El freno de la obra pública lo perjudica usted o...? Muchísimo porque hay obra pública en la capital federal o en algunos lugares que seguramente la iniciativa privada permite obtener rentabilidad respecto a una determinada obra concesionándola pero muchas veces en el interior profundo si no aparece el Estado con una obra pública esa obra no se hace y creo que no existe provincia que pueda tener un crecimiento económico si no es sustentable desde lo social. Ese es el caso de Neuquén. Nosotros creemos que la obra pública al menos nosotros mañana tenemos una reunión con el ministro de infraestructura pretendemos que se siga realizando. Ahora, gobernador ¿cómo son los giros discrecionales que recibió a su provincia? Cero. Cero, o sea eso no le cambian nada. No. ¿Y a vos, Edero te cambia o no? Nosotros recibimos muchísimo por supuesto que eso compromete porque tenemos obra pública que necesitamos continuar mucha gente va a quedar sin trabajo y necesitamos realmente esa contención social hay una vulnerabilidad somos la provincia más pobre del país es el conglomerado urbano más... ¿El Chaco es la provincia más pobre que Formosa? Sí, sí, sí y el conglomerado el gran resistencia es el conglomerado también el segundo conglomerado más pobre planta política a menos de la mitad estamos hoy presentamos el proyecto de ley ya tiene despacho en la legislatura provincial de eliminar las jubilaciones de privilegio hemos eliminado todos los teléfonos celulares los alquileres de camionetas etcétera estamos optimizando creemos en un estado eficiente creemos en las empresas públicas también en Nauquén las protegemos pero las hacemos eficientes y estamos trabajando incluso para que sean aún más eficientes y que estén al servicio de los nauquinos les pido una mirada también como dice con Valdez y con Esdero vinculado con la protesta de mañana gobernador yo sé que es algo bastante porteño porque se da acá en la ciudad de Buenos Aires pero el país va a observar lo que sucede mañana ¿estás preocupado por la protesta o no? ¿le parece necesaria? justa el derecho de protesta es tan derecho como el derecho de circulación y el derecho al trabajo lo que creo que falta una mesa de diálogo en la cual uno pueda acordar de qué manera poder respetar el resto de los derechos en Nauquén hemos logrado dialogar con las organizaciones de alguna forma organizar el derecho de protesta sin que interfiera en otros derechos veremos qué va a suceder si usted tuviese cortado una ruta la ruta 3 por ejemplo ¿qué haría? si tenemos cortada la ruta 3 seguramente dialogaríamos es una ruta federal igual obviamente porque en su provincia nacieron los piquetes sí nacieron los piquetes de una manera muy particular con un hecho muy puntual que fue la privatización de YPF por eso queremos una YPF pública y eficiente y creemos en Horacio Marín como un gran administrador de YPF que lo va a sacar adelante es decir si le cortan la ruta 3 ¿qué haría usted gobernador? yo creo que dialogaríamos para que se despeje la ruta ¿qué haría si te cortan el puente que une con el Chaco Valdez? bueno es una jurisdicción federal pero básicamente trataríamos de estrancarlo de alguna manera ver cómo hacemos con la fuerza ya ocurrió ya ocurrió ocurrió y hubieron dos muertos y frenaron una ambulancia o no y en ese momento no se pagaban los sueldos cuatro meses y medio y tenía que ver con una provincia absolutamente endeudada tenía que ver con una provincia que debía dos presupuestos completos tenía que ver con un desorden que dejaba el anterior gobierno y que tiene todo tiene la misma consecuencia que es la mala administración del Estado y la pobreza que viene generando la Argentina por las malas administraciones de los gobiernos nacionales entonces si nosotros no corregimos la macroeconomía de la Argentina siempre permanentemente tenemos problemas estallidos propuestas lo que nos está pasando hoy es que está llegando hoy con una inflación viajando como dice el presidente al 1% diario esto está ocurriendo ahora esto va a ocurrir ahora si no hay medidas hoy hay un plan entonces esto es lo que nos da esperanza para volver un poco porque si no hablamos de las realidades provinciales y las particularidades tenés esperanza si por supuesto y la esperanza es que hoy hay un presidente que tiene un plan hoy hay un presidente que tiene un plan hoy hay un ministerio de economía que tiene un plan y si nosotros no tenemos plan en la Argentina si nadie explica que va a pasar en la Argentina si a la señora al señor que está del otro lado del televisor que está en su casa no entiende qué es lo que pasa y lo único que le pasa es que cuando se va a comprar algo las cosas comienzan a subir de manera descontrolada y comenzamos a tener repercusiones en el bolsillo y no te comienza a alcanzar lo que percibís o de jubilación o de trabajo lo que tenés es un caos social eso es lo que está heredando Javier Milet en este momento el caos más importante de los últimos tiempos cuando teníamos piqueteros adormecidos sindicatos adormecidos y que nadie veía absolutamente nada entonces hoy creo que estas medidas que presenta el presidente que digo no las conozco no nos mostraron que hay que analizarlas seguramente a partir de las 12 si está la publicación en el boletín oficial entiendo que sí entiendo que sí argentinos y que hoy dice este es mi plan nos pasaron 10 días sí gobernador valdez gracias pero que dice que voy a cerrar con una de cada de cada uno si es dero que ves bueno veo como decía gustavo un norte un norte que la verdad que lo que queremos primero tener las medidas sobre la mesa para poder analizarlas pero si hay claridad frente a esto también los argentinos vamos a tener y vamos a saber hacia donde vamos y esperemos después contribuir todos juntos yo quiero que le vaya bien a la argentina si le va bien al presidente nos va bien a todos y claramente vamos a tener que hacer un esfuerzo yo te digo viniendo de una provincia que va a sufrir mucho porque lo que ha sucedido en la provincia del Chaco realmente es un poco el reflejo de lo que está pasando en el país una provincia muy mal administrada empresas quebradas que fueron cajas políticas y una gran connivencia con con sectores sociales que son los que le quitan los derechos a otros ¿no? el derecho de circular hay derecho a protestar yo comparto uno puede protestar no impedir al que el otro circule pero eso en el Chaco no solamente se naturaliza eso sino que naturalizamos que se violente una ambulancia que rompan la camioneta de un productor que apuñalen a un muchacho en una moto es decir naturalizamos la violencia eso lo pusimos nosotros sobre la mesa Esteban lo pusimos a consideración de los chaqueños los chaqueños votaron y dijeron que no están de acuerdo con eso ahora quiero que le vaya bien al presidente nosotros vamos a tratar de acompañar claramente para que nos vaya bien a los argentinos Gobernador Esdero gracias cierro usted Figueroa que les habla al menos por un tema de horario ¿qué ves? ¿hay una asociación de caos o de esperanza? siempre somos optimistas en poder salir adelante gobernar implica solucionar los problemas que existen siempre existen esos problemas y tenemos que hacer girar la rueda para poder salir adelante lo que tenemos que tener es un mensaje de optimismo hacia la gente y prestar especial atención a los más necesitados ¿no? nosotros qué vemos que la inflación impacta sobre los más necesitados es el impuesto hacia el bolsillo de los salariados si a eso le sumamos el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría si a eso le sumamos determinadas restricciones evidentemente hay un sector que va a sufrir mucho tenemos que ordenar el estado tenemos que eliminar los intermediarios que muchas veces extorsionan a los estados al trabajador pero también extorsionan al humilde para que vaya con la ruta es verdad por último usted está en el gobierno en la principal provincia petrolera del país ¿cuánto debería salir el precio del combustible? hay que ver si existe una discusión ideológica de cuánto subsidiamos o cuánto no subsidiamos sin subsidio ¿cuánto? ¿un dólar? como en el resto de los lugares del mundo pero lo importante también es que a las provincias que producimos un recurso no renovable también nos liquiden de acuerdo a los valores que corresponden ok gobernador Figueroa gracias por haber unido gobernador Neuquén gobernador El Chaco gobernador Coriño un lujo gracias